muy buenas a todos gentes que tal están mi nombre es muérdago cracks así es yo soy el crack el muérdago crack ya sé pues sí y el día de hoy estamos este en un nuevo vídeo para el canal y pues como vieron en la miniatura del vídeo hoy vamos a jugar el nuevo evento de fiesta de piñatas ya sabéis ya ya tengo esa costumbre de traer vídeos de que tengan que ver con la fiesta de piñatas llevan dos y pues éste va a ser el tercero así que bueno vamos a jugar el nuevo evento que es valen race que es valen cerebros en pocas palabras y pues vamos a reclamar nuestras recompensas diarias sean nuestras semillas del bueno aquí tenemos el guisante carnívoro y vamos a este a reclamar también nuestras recompensas del mes de febrero porque febrero es el mes del amor y del año nuevo lunar también puede contarnos hay un putero de ruido afuera ya cerré una ventana ya que estoy adentro de mi casa no hay nadie y otra vez no hay nadie así que podría grabar otro vídeo mientras para el futuro ahí también esté pues también a esa gran llegó una actualización pues que ya están las nuevas plantas que es este el brocheoli que yo pues lo voy a llamar brócoli así nomás pero aquí le dice blocheoli no es porque tal vez el que el que lo iba a traducir lo tradujo mal no sé y esta planta que es que su nombre es bastante estúpido y raro a la vez porque dice granúnculo ustedes ya sabrán porque si eres menor de edad y eres de latinoamérica pues no lo va no le pregunte a tu mamá solamente este olvida olvida ese nombre pero si tú eres de españa pues tú lo vas a entender no porque pues ahí pues sí se entiende no pero bueno el primero primero que nada vamos a este a este recoger esta piñata gratis vamos a con el 5 del ajo y 5 del boomerang nada mal todo 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 bien y tenemos aquí algo en especial que es este todo esta vaina vamos que podré comprarme bueno mejor nada mejor no me compro nada y bueno ya tengo la hierba tigre a nivel alto por así decirlo pero bueno antes primero que nada vamos a ver este qué qué pedo con el jardín cen aquí tenemos este a este al costo a la margarita que en mi opinión tienen que traer la margarita bueno en la margarita ya en el juego solamente que no podemos utilizar esta planta a mí me encantaría mucho que estuviera pues en las partidas no ya que pues así podríamos tener un poquito más de dinero no y y pues eso o lo primero que sale la lechuga mantecosa en el jardín se va tengo comenzando en el ojo pero bueno vamos a iniciar con el evento que ahora está la cita ardiente ahí así que pues vamos a ver vamos a ver qué pedo de hecho ya les había este mencionado de este evento en mi comunidad si no si no saben que es esa puta mierda es donde está el canal donde a ver este váyanse a mi canal diríganse hasta las listas de reproducciones que yo tengo de casi mis vídeos de yo jugando videojuegos y deslícese a la derecha y verán comunidad y todo lo que he publicado encuestas imágenes y entre ellas están una imagen donde se dice que ya llegó el evento lo cual pues el patio si está muy chido y espero que hoy esté hoy no es 14 de febrero pero pues este vídeo lo van a estar viendo el 14 de febrero a metro de la mandíbula así que pues este espero que el día el día este 14 de febrero les vaya bien no nos recuerden amigos que 14 de febrero no solamente significa estar con la novia y eso es la 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 etc sino también significa que pueden estar pues obviamente con con este un amigo una amiga tu mejor amiga está tu prima podría ser tu familia tal vez aunque pues eso no tiene nada que ver que ver perdón y es que se me lengua la traba tengo espérate que dije dijo la frase de fernan flo tengo prohibido mencionar eso por la flor si estás viendo esto discúlpame es que esa es tu única frase pero es que pues se me trabo pero bueno este a lo manches los zombiritos y cierto que ellos son inmunes al fuego se me había olvidado por completo porque porque soy estúpido aquí no va aquí tengo que ser un poquito va a puta madre porque porque a ver lo siento por mi grosería gente es que pues olvidé apagar las notificaciones de todos de todos de mis redes sociales me truena un putero a la mandíbula a ver déjate con un nutriente porque me voy a dejar pasar a esos zombiritos y allí verán que puede pasar este no la calle nutriente no que este también les quiero estar diciendo que el 14 de febrero no solamente significa estar con la novia con y con el novio etc etc puro perrero estúpido de mierda sino que también este lo siento si dije eso es que pues tenía que decirlo pero bueno este el 14 de febrero también significa estar con tus amigos con tu mejor amiga mejor amigo con tus compañeros de clase podrías decirlo puta madre por favor a ver ahí está muy bien ya me tranquilice por un momento pero bueno aún así bueno tenemos 5 de hierba tigre 10 bueno mil monedas y 5 de la cita riente todo todo fantástico pero bueno me dice ver un anuncio para jugar este lo vemos pues si no al cabo pues es solo el evento no bueno gente lo siento por ese corte el video mencionar es que voy y regreso y eso pero es que pues este la pachurra de más ok ya son las 8 así que vamos a iniciar de nuevo pues en este evento en este en esta fiesta de piñatas ahora pues la cita riente no va a tener nutriente pero pues de todos nos vamos a salir bien eso espero ya que pues no puse cronómetro ya que pues este no yo pues este en la fiesta de piñatas pues dura bien poquito el asunto no a ver no le están escuchando a la cita riente ajá y va y todos los zumbiditos con las zarpas ahí también quiero que ustedes me digan pues eh que ustedes me digan que es lo que le han regalado a sus a sus amigas o a su a su parejita porque yo quiero saber eso yo no tengo pareja y no pienso tenerlo porque pues para mí sería una pequeña pérdida de tiempo por decirlo aunque si se oye bonito tener parejita y eso andar con la novia y el novia pero nada mucha este mucha mucha cosa no a ver hay que ser cuidadosos precavidos a ver aquí están todo todo en orden todo chido a ver a ver tú sácate por allá vamos a matar a los zumbiditos que se metieron aquí que se colaron aquí estos cabrones a ver ahí están los atrae los este la cita ardiente los atrae mucho porque la cita ardiente es demasiado ardiente es como es un chile bueno en mi opinión la cita ardiente se parece un pulparindo jeje yo este yo cuando vi por primera vez esta planta fue en este en san valentín del 2020 ajá el año en que casi todo el mundo odia y detesta por culpa del coronavirus este hoy no tenía que mencionarlo este pues eso porque yo llegué a mi casa y pues este ve con y después de eso vamos poniendo esto y pues al llegar a mi casa vi el evento yo dije por qué no jugarlo entonces ahí yo y como había comido un pulparindo antes de llegar a mi casa porque ya estaba en la secundaria este ahí me comí un pulparindo y llegando a mi casa y yo viendo la cita ardiente yo vi y yo dije what the fuck esto parece un pulparindo y pues yo digo que la cita ardiente es un pulparindo pero no es un chile es un chile ardiente no sé qué tipo de chile sea pero yo digo que pero pero yo voy a decir que es un pulparindo así de sencillo viste ahí hay otra anuncia dice voy a intentar podemos volverlo a jugar oh cabrón jugando el evento de fiesta de piñatas no sé por qué me dice esto si solamente tiene que salir no sé algo no será un pequeño error o qué haya hecho yo no sé cuánto tiempo ya está durando esta grabación así que como así que pues para aprovechar el tiempecito para que ustedes estén a gusto y por si la novia bueno por si tu crush o si la que te gustaba te rompió el corazón pues veas este video y para que por lo menos te sane un poquito con mi voz este sagrada porque pues cuando la crush te o el crush bueno pues bueno pues el vato como se diga X te diga pues ay lo siento te veo como amiga X pues este se siente bien feo esa sensación ¿no? el año pasado me pasó cinco veces ¿en serio gente? me pasó cinco veces eso pero pues ya no quiero tener más de esos problemas amorosos así que pues voy a mandar a la chingada ese tipo de cosas este año no me voy a enamorar espero que el 2023 tampoco así que pues vamos a decirle adiosito pero bueno vamos a jugar con las platas románticas las florecitas pues para mí son románticas porque son una flor ¿no? bueno son flores y pues ahí le das esto tenemos al corazón floreciente ¿qué pedo? está lento está lento mi celular what the fuck y a ver ¿qué más vemos que es romántico? el boniato es romántico el boniato es romántica porque es como una cita ardiente pero muy este muy mala vamos a quitar el florecimiento dorado ya que pues son plantas baratas como el amor de ella jajaja este las cerezas las cerezas este pueden ser algo románticas las granadas se ve romántica la granada pero no la peta granada perdón el jalapeño no este se ve mexicano obviamente a huevo el aguijón rojo pues este también se ve romántico bueno la iluminamenta no es romántica solamente la traigo es más para que si tengo potenciado el girasol primitivo vamos a traer otra planta romántica esta es romántica pero pues no la podemos utilizar aquí otra planta romántica la safrán tiene nutriente quiero que las demás plantas utilicen su potencial su potencial su poder vamos a poner al aguijón rojo en mi opinión estas son las plantas románticas si alguien en los comentarios me dice mordego ese no y ese otro pues que chinga su madre es cierto pues recuerda que esta es mi opinión y ya tengo que quitarle de ese disfraza al girasol primitivo y ponerle el que tenía este antes de las navidades así que pues vamos a poner al aguijón rojo aquí hasta aquí y vamos a poner un boñato acá para que el siguiente zombie se enamore vamos a poner unas florecitas aturdidoras un corazón floreciente aunque pues al corazón floreciente no le va a hacer nada ya que pues el aguijón rojo está ahí vamos a poner aquí al estilo de plantas contra zombies uno a ver un corazón floreciente aquí es más vamos a poner las florecitas hasta adelante porque nosotros como dice Makoto Uchiha no le tenemos miedo al éxito vamos a poner el doble hilera de corazón floreciente vamos a ponerle una cereza chingos a tu madre pinche zombie estúpido ay no odio cuando esto pasa lo tenemos del poderoso del aguijón rojo aquí va a salir un zombie con micrófono como lo sé pues ya lo había jugado antes ay ay cabrón creo le alcanzó a matar este el aguijón rojo y corazón floreciente eso me me motiva a ver boom sáquese a ver se me va a complicar un poquito el asuntito vamos a a poner el nutriente de corazón floreciente matanga dijo changa no no hizo la gran cosa lo que yo recuerdo a ver vamos a poner aquí ay este zombie sáquese ahí está lo siento por mi grito gente pero es que así grito yo así que tendrán que aguantar lo siento ahí no ibas me están puteando no mis líneas están deformes ok aquí va a salir otro de estos zombies feos esta madre no estoy utilizando el me están puteando a ver no me jodas pinche zombie estúpido odio cuando haces eso lanzapulvos a tu casa gorda puta otro de estos weyes pendejos a ver voy a poner uno aquí creo que ya con esto a ver vamos a sacrificar a un corazón floreciente boniato está herida pobrecita boniato no hemos puesto tantas hileras de las de las florecitas aturdidoras eso me tristece pero pues acabamos un nivel y acabamos con el video espero que les haya gustado este video de San Valentín que les este que yo les este por lo menos les haya alegrado el día después de que ella los haya este frenzoneado y y bueno y también pues si no si no fue ese caso pues espero que este video les haya gustado y que les haya alegrado el doble del día ya que pues podrían estar con sus amigos su mejor amiga etcétera etcétera pero bueno este no olviden seguirme en mi omelette que es que este el jueves transmití en vivo y pues olvidé mencionarles que estaba transmitiendo en vivo desde omelette arcade así que pues gente instalen omelette y síganme y en instagram pues no no hago la gran cosa ahí pero ahí está mi instagram en la descripción y tampoco se olviden de apoyar a mi amigo dark soul mr toxicant black perlina y 300 youtube bueno los que están ahí de este en canales bueno los que están aparecen en mi menú de mi canal y bueno yo me despido yo soy muerdadocrack y nos vemos hasta la próxima